Pero Miguel, tenés a Víctor Santamaría en el Club Arracas, a Moyano en el Club Independientes, tenés a otros funcionarios políticos en distintos clubes de fútbol, tenés funcionarios políticos ligados a empresas de medios de comunicación y empresas musicales. En todo ese circuito tenés dinero de la narcopolítica que hay en Rosario, en todo ese circuito. Discotecas, barra brava de fútbol, ambiente musical, en todo ese circuito tenés... Bueno, es muy difícil, tenés puteríos, es muy difícil que los que están moviendo billetes de la corrupción no tengan miedo sectores políticos que están dentro de esos mismos sectores políticos, que haya chabones que sepan que tengo razón, pero es muy difícil que no tengan miedo de ayudarme. Es muy difícil. Porque cuando vos estás hablando de algo así, estás hablando de policía metida, jueces metidos, estás hablando internacionalmente, estás hablando de movimientos políticos internacionales y de movimientos económicos internacionales, estás hablando de bancos, lavado de guita...